El barco de apoyo logístico de la Fuerza Naval de Honduras, gracias a Dios, partirá este jueves del puerto de Eberlitz, Florida, con unas 200 toneladas de ayuda que los hondureños radicados en Estados Unidos donaron a los miles de compatriotas que se han visto afectados por las tormentas Eta y Iota. Y es que ante la gravísima situación que se está viviendo en las zonas inundadas debido a las tormentas tropicales de esta temporada, el gobierno hondureño envió este navío. Es gravísima, las consecuencias son el doble de lo que nos causó Mitch hace 20 años. La razón fundamental es porque las zonas que se inundaron en esta oportunidad fueron zonas altamente pobladas y también las zonas más productivas de Honduras. Así que el daño es muy grande. A esta iniciativa de recaudar la ayuda se han sumado distintas organizaciones no gubernamentales como la Fundación 15 de Septiembre. Hemos recolectado 200 toneladas de alimentos, entre ellas va incluido ropa, productos, comida no perecedera, zapatos, juguetes de niños, equipo de bioseguridad que no tienen en Honduras. Según las autoridades hondureñas, los daños causados por las tormentas tropicales son el doble de los causados por el huracán Mitch hace 20 años. Aunque el número de muertos ha sido inferior, un centenar frente a 6.000, aparentemente debido a que las medidas preventivas tomadas después del desastre han surtido efecto. Sin embargo, los daños económicos podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares, según analistas, que consideran que los dos fenómenos dejaron más lluvias que las del huracán Mitch en 1998, fenómeno que causó estragos en todo el territorio hondureño.